¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Baño! ¡Eso es! ¡Ahora toca darse un buen baño! ¡Vamos, Lula! ¡A la bañera! ¡Oh, no! ¡Lula, vuelve aquí! ¡Solo es un baño! ¡No te va a doler! ¡Ay, Eli! ¡Muchas gracias! ¿Qué es eso, Pocoyo? ¡Jabón! ¡Jabón! ¡Estupendo! ¿Y eso, Eli? ¡Un cepillo! ¡Genial! ¡Lula estará limpia muy pronto! ¡Busca en la red con Eli! ¡Hola, Eli! ¡Eli, Eli, Eli! ¡Busca, busca a Eli! ¡Pocoyo quiere que busques una palabra en tu ordenador! ¡Limpio! ¡Limpio! ¡Pocoyo quiere ver alguna cosa limpia! ¡Anda, si es pulpo! ¿Están limpios esos dientes? ¡No! ¡Están sucios! ¡Más, más, más! ¡Limpio! Creo que a todos nos gustaría verle los dientes limpios a Pulpo. ¡Oh, mucho mejor! ¡Te sientes genial cuando tienes los dientes limpios! ¡Gracias, Eli! ¡Sí, gracias, Eli! ¡Buen trabajo! ¡Lula ya está limpia! ¡Oh, oh! ¡Vaya! ¡Allá vamos otra vez! ¿Podéis decirle a Pocoyo lo que quiere Eli? ¡El jabón! ¡El cepillo! ¡Jabón! ¡Cepillo! ¡Jabón! ¡Cepillo! ¡Pocoyo! 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 ¡Ahora Lula sí que está limpia! ¿No te sientes fenomenal, Lula? ¡Oh, oh! Esto no tiene buena pinta. ¡Bien hecho! Creo que ahora hay alguien más que está sucio. ¡Sí! ¡Tú, Pocoyo! ¡Pocoyo! ¡Solo es un baño! ¡No te va a doler! ¡No te va a doler! ¡Ay, ay, ay! ¡Perdona! ¡Hola, Lula! ¡Eso, Lula! ¡No, Pocoyo! ¡Lula no está bailando! ¡Se está rascando! ¿Pero por qué? ¡A ver, Tocoyo! ¡Coso que es el casuto! ¡Ah, Nina! ¿Sabes cuál es el problema? ¡Tienes pulgas! ¡Por eso te rascas! ¿Qué podemos hacer? ¡No, Pocoyo! ¡Por eso te rascas! ¡No, Pocoyo! ¡No, Pocoyo! ¡Pocoyo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Las pulgas están de fiesta! ¡Cuando ellas bailan, a Lula le pica mucho y se tiene que rascar! ¡Vacucayo! ¡Vacucayo, Recife! ¡Gracias! Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso es! ¡Has conseguido que las pulgas le hagan un masaje a Lula en vez de causarle picor! ¡Suscríbete al canal! ¡Enhorabuena chicos! ¡Masajes para todos! ¡Y además, las pulgas no paran de bailar! ¡Lula huele mal! ¡Hola, Pato! ¡Qué bonitas están tus flores! ¡Y qué aroma es tan agradable! ¿Qué pasa, Pato? ¡Sí, tienes razón, Pato! ¡Algo huele muy mal! ¿Quién puede adivinar qué huele tan mal? ¡Lula huele mal! ¡Lula huele mal! ¡Me temo que tenéis razón! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No! 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 No hay nada mejor que un sabrosos... Sí, sí, ya lo sé, Pocoyo. Lula huele muy mal. ¿Podéis decirle a Pocoyo qué debe hacer para que Lula vuelva a oler bien? ¡Lavarla! ¡Lavarla! ¡Tiene que darle un baño! ¡Darle un baño! ¡Es una gran idea! ¡Vamos, Lula! ¡No es para tanto! ¡Venga, Lula! ¡Vaya! ¡Lula! ¡Oh, no! Pocoyo piensa que es hora de lavar a Lula. ¿Qué tal si le ayudáis? ¡Ajá! ¡Ya la tenéis! ¡Oh, vaya! ¡Eli! ¡Eli, cógela! ¡Cuidado! ¡Esto es más difícil de lo que parece! ¡Ajá! ¡Está bien! ¡Oh! ¡Ajá! ¿Qué es eso? Ya veo, es un lavado automático. Una idea brillante. Pero... No parece que funcione. ¡Ay, Pato! Bueno, hay que admitir que has quedado muy limpio, Pato. ¡Ay, Pocoyo! Pero, ¿cómo vas a dar un baño a Lula si no consigues meterla en la bañera? Lula, hueles fatal. ¿Alguno de vosotros sabe cómo puede Pocoyo lavar a Lula? ¡Con la lluvia! ¡No bajo la lluvia! ¡Es verdad! Pocoyo puede aprovechar la lluvia para limpiar a Lula. ¡Mira qué limpio ha quedado! ¡Bravo por Pocoyo! ¡Y bravo por estar limpios! ¡Adiós, hasta la próxima! ¡Jugando al escondite! ¡Hola a todo el mundo! ¿Pero qué he dicho? Uno, dos, tres... ¡Ah, ya veo! ¡Es un juego! ¡Estáis jugando al escondite! ¡Ocho, nueve, diez... Pocoyo, sabes lo que hay que hacer ahora, ¿no? ¡No! ¡Tú no te escondes! ¡Tus amigos se esconden y tú les buscas! ¡Ya sé! ¡Lula! ¡Sí! ¡No, Pocoyo! ¡Me encontré! ¡Sí, pero Lula no está jugando, Pocoyo! ¡Pajaroto! ¡Pajaroto! ¡Pajaroto tampoco está jugando al escondite! ¡Tienes que encontrar a Eli, a Pato y a Pajarito! ¡Ánimo! ¡Es muy fácil encontrarlos! ¡Ay, ay, ay! Profesor Pato ¡Hola, clase! Prestad atención. El profesor Pato va a hablarnos hoy de las posiciones. Esto es una caja. Y esto es una pelota. La pelota está fuera de la caja. ¡Fuera! Ahora la pelota está dentro de la caja. ¡Dentro! Ahora la pelota está detrás de la caja. ¡Detrás! Y ahora está delante de la caja. ¡Delante! ¡Pajarito quiere decir algo! ¡Ahora lo sabemos todos sobre las posiciones! ¡Gracias, profesor Pato! ¡Con la garantía del profesor Pato! ¡Eli, que viene Pocoyo! ¡Escóndete! ¡Escóndete! ¡Detrás del árbol! ¡Rápido! ¡No te rindas, Pocoyo! ¡Sigue buscando! ¿Podéis decirle a Pocoyo dónde está escondida Eli? ¡Detrás de ti! ¡Está escondida detrás del árbol! ¡Eli! ¡Sí! ¡La has encontrado! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Rápido, Pato! ¡Escóndete! ¡En la caja! ¡Buena idea! ¿Podéis decirle a Pocoyo dónde está escondido Pato? ¡Detrás de ti! ¡En la caja! ¡Pato! ¡Sí! ¡Bien hecho! Adivina el animal ¡Hola, Pocoyo! ¡Ah! ¡Ya veo! Estás muy concentrado en ese dibujo ¿Sabes lo que es? ¿Y si unimos los puntos para terminar el dibujo? ¿Y ahora, Pocoyo? ¿Sabes qué animal es? ¿No? ¡Unamos más puntos! Ahora ya sabes el animal, Pocoyo ¿Podéis decirle a Pocoyo lo que es? ¡Es un cocodrilo! ¡Un cocodrilo! ¡Sí! ¡Es un cocodrilo! ¡Uy, qué miedo! ¿Qué viene, Pocoyo? ¡Escóndete! Pocoyo, ¿quieres que te ayudemos a encontrar a Pajarito? No, ya encuentro Ya veo Quieres encontrarle tú solo De acuerdo ¡Continúa! ¡Pajarito! ¡Bien! ¡Bien hecho! ¿Dónde ha ido? ¡Eli! ¡Pato! ¡Majarito! ¡Los has encontrado a todos! ¡Un hurra por el juego del escondite! ¡Escóndete! ¡Escóndete! ¡Busca! ¡Busca! ¿Dónde estará? ¡Está en la caja! ¿Dónde estará? ¡Está fuera de la caja! ¡Busca! 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 ¡Dalante! ¡Escóndete! ¡Busca! 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 ¡Dos! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¿Se puede saber qué estáis haciendo? ¡Un juego! ¿Un juego? ¿Y cómo se juega ese juego? ¡Ah! ¡Entiendo! ¡El escondite! ¡Qué divertido! ¡Venga, Pocoyo! ¡Cuenta! ¡Uno! ¡Dos! ¡Buen escondite, Pato! ¡Vaya! ¡Ya estaba ahí, Eli! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Rápido! ¡Busca otro escondite! ¡Valentina! ¿Sabes que tienes que esconderte, verdad? ¡Ah! Bueno, vale. ¡Nueve! ¡Diez! ¡Once! ¡Doce! ¡Ajá! ¡El nido de pajaroto! Parece un buen escondite, ¿no? ¡Diez y nueve! ¡Y veinte! ¡Voy! ¡Allá va, Pocoyo! ¡Sálvese quien pueda! ¡Valentina! ¡La has encontrado! Bueno, la próxima vez tendrás más suerte, Valentina. ¡Lula! ¡Pocoyo! 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 ¡Lula no estaba jugando! ¡No estaba escondida! Parece que Lula ha encontrado algo ¡Eli! ¡Papá yo es el mejor! ¡Eli! ¡Pajarito quiere que te estés quieta, Lula! ¡Está intentando esconderse! ¡Pajarito! ¡Pato! ¡Y aquí viene el campeón del escondite! ¡Os habéis escondido todos muy bien! ¡Pero a nuestro fantástico rastreador no se le escapa nada! ¡Eres una perrita muy lista! ¡Lista! Pocoyo ha encontrado Bueno, Pocoyo, pero tienes que admitir que Lula te ha ayudado mucho ¡Vete! ¡Eli quiere saber por qué has hecho eso, Pocoyo! No ha estado bien deshacerse de Lula de esa manera Pues lo encuentra ¡Excelente idea! ¡Encontrar a Lula! ¿Alguno de vosotros ve algo que pueda ayudar a Pocoyo a encontrar a Lula? ¡Huellas! 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 ¡Sí! ¡Está claro que vino por aquí! ¿Pero dónde se ha podido ir? ¡Ah, el Bamús! ¡Bien pensado, Pocoyo! ¡Mirad! ¡Ahí hay más huellas! ¡Lula! ¡Valentina! ¿Pero dónde estará Lula? ¡Mirad! ¡Es su pelota! ¡Oh! ¡Esto es terrible! ¡Pobre Lula! No la encontramos por ningún sitio ¿Alguno de vosotros puede decirle a Pocoyo dónde está Lula? ¡Está ahí, Lula! ¡Ahí mismo! ¡Te hemos encontrado! ¡Lula! ¡Bravo por Pocoyo! ¡Bravo por encontrar a los amigos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Hoy, Lula y Pocoyo se van a la playa ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Lula! ¡Hola! ¡Es perfecto! Un día en la playa, con su almuerzo, su sombrilla y... ¡Pocoyo! ¿Dónde vas? ¿Por ahí no se va a la playa? ¡Ay! ¡Qué bueno, Pocoyo! ¡Una pelota! Una pelota pequeña, naranja y completamente redonda ¡Me gusta! ¡Redonda! ¡Sí! ¡Redonda! ¡Como un círculo! ¡Muy bien, Pocoyo! ¡Pocoyo! ¡Pocoyo! Seguro que a Lula le encantará buscar la pelota en la arena ¡Y ahora, a ver si conseguimos! ¡Pocoyo! ¡Ese tampoco es el camino a la playa! ¡Vaya, pero...! ¡Uy, qué lío! ¿Dónde está la pelota? ¿La ves, Pocoyo? ¿Sabes cuál es? ¿Alguien puede decirle a Pocoyo cuál es la pelota? ¡La redonda! ¡La redonda! ¡La redonda! ¡Bien, Pocoyo! ¡Tu pelota es redonda! ¡Ahora ya podemos ir a la playa! ¡Nuestro amigo Pato está pasando un buen rato a su manera! ¡Perfecto, Pato! ¡Pero cuidado! ¡Uy! ¡Aquí viene Lula! ¡Pobre Pato! ¡Con lo ordenado que es! ¡Pato, entre todas esas pelotas está la de Pocoyo! ¿Puedes ayudarle? ¡Vevanta! ¡Sí, Pato tiene razón! ¡Todas son redondas! ¡Pocoyo, ¿no tenía tu pelota un color especial? ¿Os acordáis de qué color era la pelota de Pocoyo? ¡Es la naranja! ¡Naranja! ¡Oh, no! ¡Lula ha localizado la pelota! ¡Cómo lo siento, Pato! ¡De verdad! ¡Bien! ¡Juegos malabares! ¡Cuidado! ¡Ay, por favor! ¡Hola, Eli! ¡Eli! ¡Esto se pone difícil, ¿verdad? ¿Por qué no le describes a Eli tu pelota? ¡Segunda! ¡Naranja! ¡No! ¡Esa no es! ¿Qué más dijimos acerca de la pelota? Es redonda, es naranja y... ¿Qué más? ¿Os acordáis de qué tamaño es la pelota? ¡Es pequeña! ¡Pequeña! ¡Una pequeña! ¡Chico listo! Y ahora que por fin tienes tu pelota... ¿Qué tal si nos vamos a la playa? ¿Qué pasa? ¿He dicho algo gracioso? ¡La playa! ¡No me lo creo! ¡Pero si está aquí! ¡Bravo, por poco yo! ¡No! ¡Eso es todo por hoy! ¡Un bonito día para Poco yo! ¡Y también para mí! ¡Adiós, niño! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Mirad, son Poco yo y Lula ¡Hola, Poco yo! ¡Hola! ¡Hola, Lula! ¡Lo estáis pasando en grande, eh! ¡Lula! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta la próxima! A ver, ¿qué habéis encontrado? ¿Sí? Es un perro de juguete. Pero, ¿tiene algo extraño en la espalda? ¿Podéis ayudar a Pocoyo? ¿Alguno de vosotros sabe lo que tiene el perro en la espalda? ¡Es una llave! ¡Una llave! ¡Sí, es una llave! Una llave en la espalda de un perro sirve para dar cuerda. ¡Bien, Pocoyo! Girar la llave ha sido una gran idea. ¡Sigue! ¡Eso es! Y ahora, pon el perro en el suelo. ¡Y III! ¡Yíííí! ¡Yííí! Vaya, también ladra No es un perro cualquiera ¡Fuego! Pocoyo, Luna también quiere jugar No sé, ¿y si pruebas a darle cuerda? Un truco muy bueno, Pocoyo Mira, Pocoyo, Luna está haciendo unos trucos para ti Lula, ese es un truco muy ingenioso Oh, bueno, no importa, Lula Pocoyo, me parece que alguien está muy triste ¿Podéis decirle a Pocoyo quién se siente triste? ¡El Lula! ¡Lula está triste! ¡Vamos a la Lula! Estabas tan ocupado con tu nuevo juguete que Lula ha pensado que no la querías ¡Lula! ¡Lula! ¡Juegas! ¡Eso está mucho mejor! ¡Bien! No te preocupes, Lula Pocoyo te quiere mucho más que a ese perrito de juguete No sé lo que hacen Pero parece muy divertido Algunas veces solo hace falta jugar con alguien para que sepa que le quieres ¡Bravo por Pocoyo! ¡Bravo por Lula! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Qué día tan bonito y soleado! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¿Sabes lo que es eso? Pocoyo ¿Puede alguien decirle a Pocoyo qué es eso? ¡Es un paraguas! ¡Paraguas! Paraguas Bueno, entonces era un día muy bonito y soleado, aunque con un poco de viento. ¡Hombre! ¡Ahí está Lula! ¡Suscríbete al canal! ¡Abierto! ¡Cerdado! ¡Abierto! ¡Sí! ¡Se abre y se cierra! ¡Muy bien! ¡Oh, no, no! ¡No! ¡Porque yo! ¡Oh! ¿Y ahora qué? ¿Cómo vas a bajar? ¡Ah! ¡Ya veo! Pues como iba diciendo, era un día bonito, soleado y con un poco de viento Pocoyo, tal vez debería saber para qué sirve un paraguas ¿Alguien dice Cuac? ¡Pato! ¡Ajumanditis! ¡Bien, Pocoyo! ¡Pato! ¡Pocoyo! ¡Pocoyo! ¿Cómo? ¡Pato, aquí estás otro! ¿Qué? ¿Qué crees que el paraguas se ha movido? ¿Estás seguro? ¡Pato! ¡Muy bien, Pato! ¡Tranquilo, Pato! ¡Ya puedes salir! ¡Pato! ¡Pato! ¡Eli! ¡Hola, Eli! Tal vez Eli sepa para qué sirve un paraguas ¿Qué está haciendo Eli? ¡Espectacular, Eli! ¡Qué forma tan maravillosa y única de usar un paraguas! ¡Uuuh! ¡Pof! Pero me temo que lo vamos a necesitar para otra cosa ¡Y pronto! ¡Pato! Pocoyo y sus amigos están a punto de mojarse A menos que... Pocoyo, ¿puedes pensar en algo para no mojarte? ¿Alguno de vosotros puede decirle a Pocoyo ¿Qué tiene que usar para no mojarse? ¡El paraguas! ¡Usa el paraguas para no mojarse! ¡Paraguas! ¡Eso es, Pocoyo! Con un paraguas nunca te mojas ¡Bravo por Pocoyo! Bien, bueno, como iba diciendo Hacía un día nublado, lluvioso y con viento Pero gracias a ti y a Pocoyo, también era un día bonito y soleado Y por qué no, muy divertido ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¿Qué tienes en la mano? ¡Dale! ¡Es una buena cámara! ¡Fabuloso! ¿Qué más puedes fotografiar con una cámara? ¿Debe haber algo más que puedas fotografiar? ¡Eh! ¡Espera! ¿Has encontrado algo? ¿Alguien sabe que va a fotografiar Pocoyo? ¡Manzana! ¡Es una manzana! ¡Sí! ¡Es una manzana! ¡Va a ser una foto muy bonita! ¡La manzana! ¡Cámara! ¡Uh! ¡Tienes razón, Pocoyo! ¡La cámara ya no está aquí! ¡Me pregunto dónde estará! ¡Poto! Mira, Pocoyo Es una fotografía de un pie rosa La persona que cogió la cámara ha dejado una pista ¡Está jugando con nosotros! Si descubrimos quién hizo la foto, sabremos quién tiene la cámara ¿Ese pie rosa? ¿De quién puede ser ese pie rosa, Pocoyo? ¡Lula! ¡Hola, Lula! ¡Buen perro, Lula! ¿Te parece el mismo pie, Pocoyo? ¿Qué pensáis vosotros? ¿Es el mismo pie? ¡No! ¡Es el mismo pie! Yo tampoco lo creo Mmm... Esto es un misterio ¡Pocoyo! ¡Mira eso! ¡Es otra foto! Esto se pone interesante ¡Rueda! Sí, son ruedas Me pregunto quién... ¡Paro! ¿Rueda? Mmm... ¿Qué te parece, Pocoyo? ¿Son las mismas ruedas? ¿Qué pensáis vosotros? ¿Os parece que son iguales? ¡No! ¡No son iguales! Veamos Eh... Si Lula no tiene la cámara y Pato tampoco... Mmm... Mochila... Mochila azul Déjame pensar... Yo he visto esa mochila azul en otro lugar ¿Recuerdas quién tiene una mochila azul como esa, Pocoyo? No te rindas, Pocoyo Si vemos las fotografías de nuevo, podremos resolverlo Analicemos las pistas Un pie rosa Un patinete y una mochila azul ¿Quién tiene un pie rosa? Conduce un patinete y lleva una mochila azul ¿Podéis ayudar a Pocoyo? ¿Por qué no le decís qué amiga suya tiene la cámara? ¡Eli! ¡Eli! ¡Qué listo eres, Pocoyo! Todas las pistas conducen a Eli ¡Ella tiene la cámara! ¡Vamos a buscarla! ¡Bravo por Pocoyo! ¡Has descubierto quién tenía la cámara! ¡Brillante! Pocoyo Eli solo jugaba ¡Poneros para la foto! ¡Una de todos juntos! ¡Me encanta! ¿Sonreír? Esto es lo que yo llamo una foto artística ¡Adiós! ¡Y hasta la próxima! Aquí está Lula ¡Hola, Lula! ¿Qué estará buscando? Está muy inquieta ¡Mira! ¡Una burbuja! Es lo que Lula estaba buscando ¡Cuidado, Lula! ¡Puedes... explotarla! Bueno, eso es lo que tiene jugar con burbujas, Lula ¡Corre, Lula! ¡Ahí hay otra! Hay muchas burbujas Y donde hay burbujas Tiene que ver a alguien haciendo burbujas Tiene que haber alguien haciendo burbujas ¿Alguien sabe quién está haciendo burbujas? ¡Pocoyo! Pues sí, es Pocoyo Y Eli también ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¡Hola, Eli! ¡Así que eras tú el que hacía burbujas! ¿Puedes enseñarnos, Pocoyo? ¡Yo, yo, yo! ¡Interesante! Mojas el palo en el líquido para burbujas Soplas Y salen burbujas ¡Asombroso! ¡Burbuja! Eli también quiere hacer burbujas ¡Oh, es preciosa! ¡Cuidado! ¡Menuda burbuja, Eli! ¡Oh! ¡La, la, 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 la! ¡Oh! ¿Pero qué hacéis? ¡Quietos! Vaya. Si nos lo estábamos pasando en grande. ¡Pobre Lula! Quieres seguir jugando con las burbujas. A lo mejor puedes hacer algunas burbujas para Lula, ¿a poco yo? Burbuja no hay. ¿Qué dices, Eli? ¿Una burbuja para Lula? Pobre Lula. Echa de menos las burbujas. Lástima que no pueda jugar más. Tenemos un problema. Pocoyo no puede hacer burbujas para Lula. Y Eli tampoco. Un momento. Pocoyo no puede hacer burbujas sin el líquido para burbujas. Y Eli no puede hacer burbujas sin el palito. Si cada uno tiene una cosa, ¿a alguno de vosotros se le ocurre qué necesitan para hacer burbujas? ¡Compartir! ¡Necesitan compartir! ¿Compartir? ¡Excelente idea! ¡Eso está mucho mejor! ¡Me encanta! Eli y Pocoyo comparten y hacen burbujas para Lula. Parece que compartir es mucho más divertido. Sobre todo para Lula. ¡Bravo por Pocoyo! ¡Y por Eli! ¡Y por Lula! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Babuja! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¿Qué haces? ¡Siguiendo un rastro sospechoso! ¡Mmm! Me pregunto quién dejó esas huellas. Son bastante pequeñas. ¡Ah, ya lo sé! Son exactamente del mismo tamaño que los pies de Pocoyo. ¿Alguien puede ayudar a Pocoyo? ¿Podéis decirle de quién son las huellas? ¡Son de Pocoyo! ¡Son los pies de Pocoyo! ¡Tenéis razón! Pocoyo, ¿estás siguiendo tus propias huellas? ¡Sí! ¡Sí! ¿Y esas huellas? ¡Está lleno de huellas! Y salta a la vista que quien las ha dejado no usa zapatos De hecho, creo que no son pies, sino pequeñas pezuñas ¿De quién son esas huellas? ¿Lo sabes, Pocoyo? ¿Son tuyas, Pocoyo? ¿Podéis ayudar a Pocoyo? ¿Alguno de vosotros reconoce esas huellas? ¡Son de Lula! ¡Sí! ¡Son de Lula! A veces, cuando caminamos, dejamos huellas Estas son muy misteriosas ¿De dónde salen estas huellas? ¡Redondas! ¿Sí? ¡Son redondas! ¡Grandes! Tienes razón, son muy grandes Mucho más grandes que tu huella, Pocoyo Pies grandes y redondos No sé, ¿quién será? Pocoyo, ¿reconoces estas huellas? ¿Por qué no ayudáis a Pocoyo y le decís quién ha dejado estas huellas tan grandes y redondas? ¡Eli! ¡Es Eli! Sí, ha sido tu gran amiga Eli ¡Hermosos pies, Eli! ¡Eli! Alguien está dejando unas huellas muy interesantes ¡Hola, Pato! ¿Vas a nadar? ¡Vas a nadar! ¡Vas a nadar! ¡Vas a nadar! ¿Qué clase de huellas son estas? ¡Grandes! Quien haya dejado estas huellas tiene los pies muy grandes Todavía más grandes que los de Eli Y además los tiene palmeados Unos pies bien raros Lo que está claro es que no es un niño Ni un perro, ni un elefante ¿Estás de acuerdo, Pocoyo? Así que... ¿Quién será el autor de estas huellas? ¡Monstruo! ¡Oh, no, Pocoyo! ¡No creo que sea un monstruo! ¿Pocoyo? Pocoyo ¡Fíjate bien! Sé que piensas que el monstruo está muy cerca Pero... Créeme No hay por qué sentir pánico ¡Mira, Pato! ¡Qué coincidencia, ¿no? Pisa y deja huella ¿Ya sabes de quién son esas huellas, Pocoyo? ¿Alguien puede decirle a Pocoyo ¿Quién dejó esas monstruosas huellas? ¡Pato! 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 El monstruo era Pato Con sus terroríficas aletas de nadar ¡Bravo, por Pocoyo! ¡Has resuelto el misterio del monstruo! Digo... Digo... ¡El misterio de Pato! ¡Buen trabajo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Hoy no es un día cualquiera El sol luce con fuerza y hace mucho calor Ahí está Eli en su hamaca Nada como un abanico para mantenerse fresca ¡Hola, Eli! Eli, ¿has visto a Pocoyo? Es extraño A Pocoyo le encantan los días calurosos Probablemente está con Pato ¡Cuídate, Eli! Ahí está Pato El calor no le sienta muy bien ¡Hola, Pato! ¿Has visto a Pocoyo? Lo siento, Pato ¿Eso es un no o es un...? Verás, Pato No acabo de entenderte Está bien, Pato Vale Seguiré buscando Disculpa las molestias Me pregunto ¿Dónde estará Pocoyo? ¡Por fin! ¡Aquí está Pocoyo! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Lula! ¡Hola! Mirad Es la flor musical de Pocoyo ¡Flor musical! ¡Flor musical! Pocoyo adora a su flor musical ¿Sabéis? La flor musical de Pocoyo Es única en todo el mundo Ya no queda agua, Pocoyo Música Sí, no estaría mal un poco de música Sería muy agradable Pero sin agua Tu flor musical ya no es musical ¿Alguien sabe qué necesita Pocoyo Para que su flor vuelva a ser musical? ¡Agua! ¡Necesitan agua! ¡Más agua! Me lo temía Con tanto calor el grifo se ha secado Pero por lo menos Has podido llenar tu regadera ¡Flor! Pobre Pato No puede más ¡Oh, Pocoyo! Eres muy amable Arredándole un poco de tu agua a Pato ¿Qué estará tramando Eli? ¡Ah, claro! Eli se va a dar un agradable baño Para calmar el calor Es una idea muy refrescante Si algo le gusta a un elefante Es un buen baño Oh, vaya No hay agua Ay Adiós al baño de Eli Con las ganas que tenía Esa idea es genial, Pocoyo Tú sí que sabes Pero no deberíamos ver cómo está ¡Flor! No hay agua Pocoyo ha usado toda el agua Para ayudar a sus amigos Y ahora no puede regar su flor No te preocupes, Pocoyo Seguro que alguien te ayuda Tienes muchos amigos ¿Alguien puede decirle a Pocoyo Quién está dispuesto a ayudarle? ¡El Pato! Bien, eso ha estado muy bien Pero creo que la flor necesita algo más de... ¡Flor! Música ¡No es increíble! Con amigos Hasta la magia es posible ¡Bravo, Pocoyo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Hace una noche preciosa Las estrellas brillan como nunca Y si prestas atención Hasta puedes escucharlas Las oyes Escucha Todos se preparan para ir a la cama Lula Pato Y también Pocoyo Y Eli Hola, Pocoyo Hola, Eli Hola Con el brilla brilla de las estrellas Están quedando dormidos ¿Y ese ruido? Eso no suena nada bien Pocoyo Eli ¿Sabéis lo que es? ¿Por qué no le decís A Eli y a Pocoyo ¿Qué es eso que brilla tanto? ¡No es estrella! ¡Ella! ¡Ella! ¡Cómo brilla Eli! Pero verás Esa estrella Se ha caído del Sí, sí Muy hermoso Pero Eli La estrella Se ha caído del cielo Mira ¡Ellí! 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 ¡Espera! ¡Vaya Pocoyo! Será mejor que alcances a Eli Y le expliques lo de la estrella que brilla Sí, es ella ¡Ellí! ¡Espera! ¡Ellí! ¡Ellí! ¡Espera! Ah, buena idea Aunque no sé si Pato habrá visto a Ellie Pachito ¿Eli? ¿Dónde estará Ellie? No creo que Pocoyo la encuentre ¿Alguno de vosotros puede decirle a Pocoyo dónde está Ellie? ¡Arriba! ¡Dale el árbol! ¡Ah, Ellie! ¡Ah, Ellie! ¡Oh, pobre Pajarito! ¿Qué ocurre? ¿No puedes dormir? ¿Pero qué pasa? Creo que Pajarito Necesita el brillabrilla de las estrellas para dormir Sin el brillabrilla Ninguno puede dormir, Ellie Bueno, está bien Ellie quiere un momento a solas con la estrella Oh, gracias Ellie Eres muy amable ¿Y ahora? ¿Cómo podemos llegar hasta el cielo? ¡Ah, sí! ¡El BAMUS! ¡Perfecto! Ten cuidado Bien hecho Ese es su sitio ¡Buen trabajo, amigos! Ahora Todo el mundo puede disfrutar del brillabrilla de la estrella ¿No es bonito, Ellie? Bravo por Ellie Y bravo por Pocoyo Buenas noches Hasta la próxima Aquí está Pocoyo ¡Hola, Pocoyo! ¿Pocoyo? ¿Pocoyo? ¡No! ¿No qué? ¡No, Pocoyo! ¿Ya no eres Pocoyo? Entonces, ¿quién eres tú? Eh, ¿vosotros sabéis quién es el nuevo Pocoyo? ¡Es un superhéroe! ¡Ah! ¡Claro! ¡Ya veo! La capa La P Un auténtico superhéroe ¡Super Pocoyo! ¡Super Pocoyo! ¡Claro! ¡Vaya! ¡Guau! ¡Tú sí que eres un superhéroe, Pocoyo! Pato Creo que Pocoyo Quiere que juegues con él ¡Ven, Pocoyo! ¡Ven, Pato! ¿Y cuál es la primera misión de Super Pocoyo? ¡Ayuda, amigos! Muy noble por tu parte, Pocoyo Super Pocoyo emplea su supervisión para ver si alguien necesita ayuda Pájaro es atascado Pájaro es atascado ¿Atascado? No estoy seguro de que... Verás, Pato Pocoyo es un superhéroe Tranquilo Sabe lo que hace ¡Ven, Pocoyo! ¿Alguien más necesita la desinteresada ayuda de Super Pocoyo? ¿Alguien más necesita la desinteresada de Super Pájaro? ¿Alguien más necesita la desinteresada de Super Pájaro? ¿Alguien más necesita la desinteresada de Super Pájaro? ¡Ven, Pocoyo! ¿Alguien más necesita la desinteresada de Super Pájaro? ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Es que Pocoyo solo trataba de salvarte! ¡Es un super... Mira, Pato. Pocoyo no se siente tan superhéroe como antes. ¿Por qué no le animas un poco? ¿Pato? ¡Pato, tu sombrero! ¡Socorro! ¡Que alguien le ayude! Seguro que en alguna parte hay alguien dispuesto a ayudar. ¡Pato! 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 ¿Pero quién? ¿Sabéis quién puede ayudar a Pato? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Buen trabajo, Super Pocoyo! Después de todo, ha sido un super día. ¡Bravo por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡La mezcladora loca! ¡Ah! ¡Hola, Pocoyo! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Una máquina! Y además es una máquina muy rara. Parece difícil de manejar. ¿Pero para qué sirve esa máquina, Pocoyo? ¿Una trompeta y una radio? ¡Mezclar! ¿Mezclar? ¡Vaya! ¿Entonces es una máquina para mezclar? ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Es una trompeta que puede tocar todo tipo de música! ¿Qué os parece? ¿Os gusta el nuevo juguete de Pocoyo? ¡Sí! ¡Nos gusta! ¡Nos gusta! ¡A mí también! ¡Es una trompeta que puede tocar todo el mundo! ¡Inténtalo tú, Valentina! ¡Impresionante! ¿Cómo lo vais a llamar? ¿Radio? ¿Rompeta? ¡Vaya! ¡Hay que reconocer que es una máquina fascinante! ¡Ah! ¡Hola, Eli! ¡Ah! ¡Ya entiendo! ¡Estás esperando una llamada! ¡Y además es una llamada importante! ¡Pocoyo! ¡Pocoyo! ¿Qué estás haciendo? ¡Pocoyo! ¡No creo que sea una buena idea! ¿Un tren? ¿Y un tramo de vía? ¡Mirad eso! ¡Es un trenéfono! ¡Cuidado! ¡Hay alguien en la vía del tren! ¡Eli, me temo que ahora sí que no podrás recibir la llamada que esperabas! ¡Vamos, Eli! ¡Responde! ¡Vamos, Eli! ¡Responde! ¡Pocoyo! ¡No creo que Eli esté muy contenta, eh! ¡Pocoyo! ¡Ese hueso es de Lula! ¿Y un muelle? ¡Oh, no, no, no! ¡Dime que no vas a... ¡Mirad eso! ¡Es un hueso que bota! ¡Es genial! Aunque me temo que Lula no opina lo mismo. Pocoyo, puede que vaya siendo hora de dejar este juego. ¿Un sombrero? ¿Un pastel? ¿Y unas cuantas velas? ¡Otro más! ¿Qué os parece? ¿Creéis que Pocoyo debería volver a convertir las cosas de sus amigos en lo que eran antes? ¡Sí! ¡Conviértela! ¡Conviértela! Pocoyo, ¿crees que tus amigos se han enfadado contigo porque les cogiste sus cosas sin pedir permiso? Sí, bueno, pero aún así, sigo pensando que tu máquina es genial. Y, ¿sabes? No soy el único. Tengo una idea. ¿Por qué no organizas una fiesta con la máquina de mezclar e invitas a tus amigos? Pero sin quitarles las cosas, claro. ¿No? ¿A vosotros qué os parece? ¿Creéis que Pocoyo debería dar una fiesta para sus amigos? ¡Sí, una fiesta! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Habrá fiesta! ¡Hola a todos! ¡Y bienvenidos a la fiesta de la Mezcladora Loca! ¡Hay pasteles voladores! ¡Y trenes que inflan globos! ¡Enormes árboles altavoces! ¡Sin olvidarnos del helado que hace pompas! ¡Mmm, riquísimo! Pocoyo, perdón. ¡Menuda fiesta! ¡Y qué alivio! ¡Bravo por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡La semilla! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¿Qué es eso? Mmm, a mí me parece una semilla. Tú sabes lo que se hace con una semilla, ¿verdad, Pocoyo? ¿Qué pensáis? ¿Sirve para eso una semilla? ¿Para llevarla encima de la cabeza? ¡No! ¿O para meterla en la bebida? ¿Es eso lo que hay que hacer con ella? ¡No! ¡No es eso! ¿No creéis que hay que plantarla? ¡Sí! ¡Hay que plantarla! ¡Se planta! ¡Así, muy bien! Estoy seguro de que dentro de poco, algo muy especial brotará de esa semilla. Me parece que esto va a llevar tiempo, ¿eh? Eh, que ya sabes que crecer puede llevar algo de tiempo. ¿Qué pasa, Pocoyo? ¿Ocurre algo? ¡Ah! ¡Ya entiendo! Tienes que ir... Tienes que ir al cuarto de baño. ¡Corre! Nosotros vigilaremos por ti. ¡Hola, Pajaroto! ¡Es una semilla muy bonita! ¿A que sí? ¡Espera! ¡Pajaroto, no! Ah, ¿ya estás mejor, Pocoyo? Porque hay algo que tengo que contarte. Sí, se trata de tu semilla. ¡Pajaroto! ¡Pajaroto! Bueno, no te enfades, Pocoyo. Pajaroto solo pensó que era un buen aperitivo. ¡Mira! Aquí está Lula. ¡Hola, Lula! ¡Oh, no! ¡Pocoyo, despierta! ¡Despierta! ¡Vamos! Nada. Tal vez, si le llamamos todos, consigamos despertarle. ¿Preparados? ¡Despierta, Pocoyo! ¡Despierta! 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 Menos mal. Lula solo quería jugar. ¡Despierta! 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 Eso debería bastar para mantener a salvo la semilla, ¿a poco yo? ¡Despierta! ¡Hola, Pato! Pato, sé que parece un huevo, pero en realidad es... ¡Oh, no! ¿Qué es eso? Bueno, yo diría que ahora tu semilla sí que está a salvo, Pocoyó. Nadie podrá llevársela. ¡Mira! ¡Qué bonita! ¡Hola, Eli! ¡Cuidado! ¡Qué desastre! Pocoyó, Eli no quería aplastar tu flor. Y ahora está atrapada en tu trampa. ¡Oh, no, Lula! ¡Oh, no, Lula! ¿Qué va a brotar de todas esas semillas? ¡Flores! ¡Salen flores! ¡Motras flores! ¡Eso es! ¡Montones y montones de flores! ¡Suficientes para todos! ¡Bien! ¡Yupi! ¡Bravo por Pocoyó! ¡Bravo por los amigos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Aquí están nuestros amigos Pocoyó, Pato y Eli. ¡Hola a todos! ¡Hola! ¡Genial! ¡Un baúl de disfraces! ¿Para qué son esos trajes? ¿Alguno de vosotros sabe lo que Pocoyó y sus amigos quieren hacer hoy? ¡Disfrace! ¡Disfrace! ¡Sí! ¡El día de hoy promete! ¡Cuento, cuento! ¡Cuento, cuento! ¡Ah! ¿Quieres que me invente un cuento? Un cuento donde todos vosotros seáis los protagonistas. Bueno, puede ser divertido. Y en fin, además, yo no soy mal narrador. ¡Preparaos! Érase una vez, un reino no muy lejano, donde vivía un valiente príncipe. ¡Oh! Vaya. Eh... ¡Basta, basta, basta! ¡Un príncipe siempre lleva corona! ¿Alguno de vosotros puede aclarar a nuestros amigos quién es el príncipe? ¡Pocoyó! ¡Sí, es Pocoyó! ¡Lo siento, chico! ¿Dónde estaba? ¡Ah, sí! El joven príncipe se llamaba el príncipe Pocoyó. ¡Bravo! Era muy valiente. Y muy apuesto. ¡Y fuerte! ¡Ah, sí, sí! ¡Y alto, por supuesto! Pero el príncipe Pocoyó no estaba solo en su reino. Encerrada en su torre vivía una hermosa princesa elefante con... ¡Oh! No, 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 aves no. Gracias, pajarito. Ahuecando el ala, ala. Bien, gracias. Sigamos. Sin duda era la criatura más dulce y delicada del universo. Tan frágil y hermosa. Y... Y... ¿Y forzuda? Bueno, no tengo palabras. Impresionante, Eli. Pero me gustaría aclarar que esta no es exactamente la historia que yo... Perdona, perdona, perdona. Bueno, ¿por qué no? ¿Qué princesa busca flores pudiendo levantar pesas? ¿Por dónde iba? Ah, sí, sí, sí. Esta delicada y moderna princesa elefante amaba al príncipe Pocoyó. Y el príncipe también la amaba. Bueno, no va tan mal después de todo. Pero la tristeza la invadía. Porque un pato loco impedía que jugase con su amado príncipe Pocoyó. Era malo. Y cruel. Y... Venga, vamos, pato. Se supone que eres el malo. Bueno, está bien. Mira, la próxima vez tú serás el príncipe. ¿Te parece? Tienes mi palabra, ¿de acuerdo? ¿En serio, pato? ¿El papel es tuyo? Bueno, continúo. Este pato loco estaba desquiciado y muy loco. Más loco. Bueno, solo un poco más loco, pato. Ajá, perfecto. Gracias, pato. Así que cuando pato loco vio acercarse al joven príncipe, decidió asustarlo para siempre con su feroz dragón lanzallamas. Sí. Que saltó sin piedad sobre el príncipe y se lo comió. A besos. Vaya. Esto, apatoloco, no le gustó nada. Estaba furioso. Y mandó llamar a su mejor guerrero, el caballero dormilón y su despiadado ejército loco. ¡Buuu! ¡Buuu! Otra vez por aquí, pajarito. Esta vez no había escapatoria. El príncipe Pocoyo estaba rodeado. ¿Qué podía hacer? Como lo cortés no quita lo valiente, el amable príncipe les invitó a un banquete y a una buena siesta. Pero patoloco no podía soportarlo. Estaba tan lleno de ira que... que se puso a regar las plantas. ¿Y la princesa elefante? Se escapó con su patinece. Eli, Eli, pero esto no es lo que... ¡Ay! ¡El príncipe Pocoyo se fue de rally! ¡Y el patoloco se compró un canario! ¡Eh! 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 ¡Un momento! ¡Ahora lo entiendo! ¡Ya lo tengo! Érase una vez un grupo de amigos que juntos ¡se lo pasaban bomba! ¡Sí! ¡Y colorín colorado! Este cuento se ha acabado. ¡De momento! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¿Estáis oyendo? Tenemos un artista entre nosotros y no canta nada mal. ¿Quién será? ¿Alguno de vosotros reconoce esa dulce voz? ¡Pato! ¡Es Pato! ¡Pato! ¡Qué sorpresa! ¡Qué chorro de voz! ¡No tenía ni idea! ¡Con todos ustedes, Pato el cantante! ¡A Pato le gusta ir siempre muy limpio! ¿Cuántas veces te has duchado hoy, Pato? ¿Tres? ¡Oh, lo siento! ¡Cuatro! ¡Cómo he podido! ¡Será mejor que te des prisa! ¡Pocoyo y Eli te están esperando! ¡Así es, amigos! ¡Si Pato está limpio, Pato es feliz! ¡Pato! ¡Pato! ¡Cuidado! ¡Ay, menos mal! Si no me equivoco, Eli y Pocoyo están de aperitivo. ¿Qué será lo que comen? ¿Un bocata, Pato? ¡Ah, ya, ya, ya! Demasiado sucio, ¿es eso? Pato, ya puedes salir. ¡Pocoyo y Eli ya han terminado su aperitivo! ¡Están pintando con los dedos, ensuciándose y pasándolo en grande! ¡Oh, vaya! Pato quiere jugar con vosotros, pero no quiere ensuciarse. Se acaba de duchar por cuarta vez. ¿Qué pasa, Eli? ¡Eli! ¿Pocoyo? Sabes, Pato, no pasa nada por ensuciarse un poco. ¡Pocoyo! Lo sé, lo sé. Ni una mancha. Limpísimo. Venga, vamos. Seguro que Pocoyo y Eli ya están jugando a otra cosa. A lo mejor es juego limpio. ¿No será más sucio que pintar? ¡Tota de barro! ¡Oh, vaya! ¡Qué arte, Pato! ¡Las has esquivado todas! ¡Oh, no! ¡Una mancha! Una cosa está clara. Pato ha hecho todo lo posible por seguir limpio. ¿Alguno de vosotros se atreve a decirle lo que pasa? ¡Está sucio! Siento mucho decir esto, Pato. Tienes una mancha de barro. Pero es muy pequeña. ¡Pato! 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 Lo que trataba de decirte es que ensuciarse no es malo. ¡Es cierto! Escucha. Mira, a ti te encanta estar limpio, ducharte, dar la nota. ¿No es así? Pero, si ya estás limpio y no te ensucias, ¿qué sentido tiene limpiarte? ¡Mira qué bien! Pocoyo y Eli te han traído una bañera. Ahora, Pato ya sabe que ensuciarse un poco hace el baño más divertido. Pero ensuciarse bastante es todavía más divertido. ¡Bravo por ensuciarse y por limpiarse! ¡Bravo por Pato! ¡Bravo por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Hasta el próximo baño! La ducha de Pato. Mirad, ahí va Pato. ¡Hola, Pato! ¿Qué es lo que tienes ahí? Jabón, un cepillo y una toalla. ¿Y qué es lo que vas a hacer con eso? ¡Vaya! ¡Vas a ducharte! ¡Qué bien! ¡Oh, vaya! ¿Qué ha pasado? ¡El jabón, el cepillo y la toalla de Pato han desaparecido! Y ahora, ¿cómo va a poder ducharse? La siesta de Pajarotu. ¿Un gorro de ducha? ¿Una muñeca? ¿Una muñeca? ¿Una muñeca? Un teléfono. Un teléfono. Un teléfono. Un teléfono. ¡Buenas noches! ¿Alguien ha visto el jabón de Pato? ¡Ahí está! ¡Ahí está el jabón! ¡Buen trabajo! ¡Lo habéis encontrado! ¿Alguien ha visto el cepillo de Pato? ¡Lo tiene Eli! ¡Ella tiene el cepillo! ¿Qué es eso que lleva el patinete? ¡Es la toalla! ¡La toalla! ¡Vaya! Pato se ha enfadado de verdad por haberle cogido sus cosas. ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice! Y ahora vamos a jugar a Pulpo dice. Un juego muy divertido en el que todo el mundo tiene que levantarse y hacer lo que diga Pulpo. Pulpo dice saltar a la comba. ¡Eso es! ¡Saltar a la comba! ¡Pulpo dice dar palmadas! ¡Vamos a dar palmadas! ¡Eso es! ¡Palmadas! ¡Pulpo dice dar vueltas! ¡Dar vueltas! ¡Bien hecho! ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice! ¡Eso es todo! ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice! ¡Oh, no! ¡El cepillo de pato! ¡Y el jabón! ¡Pulpo dice! ¡Aquí mismo! Y ahora el cepillo. Y tu toalla. ¡Un hurra por las duchas! ¡Y un hurra por las toallas! ¡Un hurra por las duchas! Luego el jabón, luego el cepillo. Y cuando acabo, uso la toalla. Y entonces suena el teléfono. Uso la toalla. ¡Teléfono! ¡Uso la toalla! ¡Uso la toalla! ¡Teléfono! ¡El baño de Eli! ¡Hola, Pocoyón! ¡Hola! ¿Dónde vas? ¡Guau! ¡Eli, sí! ¡Ah! ¡Vas a jugar con Eli! ¡Oh! Eli se está dando un baño con su patito de goma. ¡Hola, Eli! ¡Ah! ¡Muah! ¿Podéis decirle a Pocoyó qué está haciendo Eli? ¡Un baño! ¡Está dándose un baño! ¡Eso es! ¡Se está dando un baño! Tendrás que esperar, Pocoyó. Los cuentos de Pocoyó. ¡Hola, Pocoyó! ¿Qué es eso? ¡Un cuento! ¡Vaya! ¡Me parece que Pocoyó quiere contaros un cuento! Había una vez un dinosaurio que estaba montando en bicicleta. Estaba tan contento. Pero empezó a llover. Y se mojó mucho. Al dinosaurio no le gustaba estar mojado. Por lo que su amiga la hormiga le ayudó a secarse. Le gustó tanto que se mojó otra vez. La hormiga le ayudó a secarse de nuevo. Al dinosaurio le encantaba que le secasen. Por lo que se mojó una vez más. Después le secaron. Mojado. Seco. Muy mojado. Y seco. Fin. Eli lleva mucho rato en el baño. Me pregunto qué estará haciendo. Está jugando con una burbuja. ¡Qué burbuja tan bonita, Eli! 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 ¿Podéis decirle a Pocoyo con qué está jugando Eli en la bañera? ¡Una burbuja! ¡Están jugando con una burbuja! ¿Podéis decirle a Pocoyo quién está tomando un baño ahora? ¡El patito de goma! ¡El patito de goma! ¡Adivina el animal! ¡Hola, Pocoyo! ¡Ah! Ya veo. Estás muy concentrado en ese dibujo. ¿Sabes lo que es? ¿Y si unimos los puntos para terminar el dibujo? ¿Y ahora, Pocoyo, sabes qué animal es? ¿No? ¡Unamos más puntos! ¿Ahora ya sabes el animal, Pocoyo? ¿Podéis decirle a Pocoyo lo que es? ¡Es un pingüino! ¡Es un pingüino! ¡Bien hecho! ¡Ay, por fin! ¡Eli está lista para jugar! ¡Cógela, Eli! ¡Oh, vaya! Me pregunto qué está haciendo Pocoyo. ¡Ey! ¡Dándose un baño! ¡Tienes razón, Eli! ¡Jugar en la bañera es muy divertido! ¡Adiós! ¡Adiós! Me voy a bañar Usando el cepillo Me limpio muy bien Y hago burbujas Me voy a bañar Me voy a bañar Jugamos mi puntito y yo Que a gusto se está Metida en el agua ¡Adiós! Tu burbujas ¿ mortal oler oler oler? Me voy a bañar ¿ ningún lugar a mi aquello? ¿Qué s building?